Bien, estamos de vuelta con Angélica Matsuda, directora del Consejo Nacional de Competitividad. Angélica, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. No, a ti. Gracias por la invitación, Enrique. Angélica, hay un gran problema en el tema de la competitividad y es que las barreras que aparecen básicamente son sectoriales, ¿no? O sea, es cierto que existen cosas que atraviesan a, si quieres, a todas las empresas, como los temas laborales, tributarios, pero quizá lo más complicado son las barreras sectoriales, ¿no? Porque son como pequeños problemitas que están dispersos por todos lados. ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen para lidiar con este problema? Pues sí, te agradezco por la pregunta porque me permite explicar un poco la estrategia que hemos tenido desde el Consejo Nacional de la Competitividad y desde el gobierno para abordar esto. Una estrategia bien clara. Primero, de alguna manera, identificar cuáles eran aquellas barreras y hacer reformas y, por lo tanto, dar normas que ayuden a eliminar, simplificar procedimientos a lo largo de toda la cadena de operatividad de una empresa, desde que abre hasta que opera y luego hasta que cierra, o sea, desde los procesos de inversión, etc. Pero como somos conscientes de que dar normas y simplificar procesos en papel, en norma, no es suficiente, la estrategia fue un poco cómo ayudar a la ejecución de estas simplificaciones puestas en la parte normativa. Y ahí la estrategia fue clara, zanahoria y palo, digamos, ¿no? Zanahoria, primero, atándonos a instrumentos que ya contamos. Por ejemplo, en el caso de gobiernos locales, nos atamos al plan de incentivos municipal, que como conoces, lo que hizo fue, de alguna manera, pones metas a los gobiernos locales y eran las propias metas de simplificación que habíamos puesto en las normas para que, si es que cumplen con esto y hacen todas las asistencias técnicas, reformas, etc. que tienen que hacer, ellos obtienen recursos adicionales al presupuesto. Es un incentivo. Lo otro es que, como sabes, creamos un equipo de seguimiento a la inversión en el MEF. De alguna manera, ellos están monitoreando hoy alrededor de 70 proyectos estratégicos que involucran alrededor de 34 mil millones de dólares y esto está dando, de alguna manera, resultados. Otros temas son que, dentro de la zanahoria, es que intentamos dar asistencias técnicas. Ha habido un trabajo denodado, por ejemplo, en el caso de licencias de funcionamiento y hoy tenemos resultados muy concretos. 83% de las municipalidades de Lima Metropolitana, 4 de las municipalidades al interior del país que tienen el mayor volumen comercial, son municipalidades que hoy están dando las licencias en 7 días cuando solo lo legal manda 15 días. ¿Y cuál es el palo? ¿Cómo se usa el palo? El palo es que, conscientes de que hay cosas que no necesariamente se ejecutan a la velocidad que quisiéramos, es que dimos facultades a Indecopi para tener una mayor capacidad y mandato de sancionamiento. Entonces, hoy Indecopi, desde que se ha dado la norma, viene trabajando en el año 2013, ha detectado y sancionado, de alguna manera, muchísimas de estas barreras. Ya viene sancionando a 5 municipalidades, 10 entidades públicas que, de alguna manera, siguen o produciendo o no ejecutando aquello que se había ya mandado. Hay unas cosas que están pendientes todavía, por ejemplo, tiene que ver con las licencias de edificaciones, en donde ya el Ministerio de Vivienda había dicho que el valor de la construcción no esté ligado, digamos, al cobro de la licencia. La licencia tendría que ser el costo del servicio. Claro, eso es lo que dice la ley. Y no estar atado, eso es lo que dice la ley. Sin embargo, eso no se ha cumplido y eso tuvo consecuencias concretas, por ejemplo, en el ranking del Doing Business. Claro, según el Doing Business, ese es uno de los principales problemas. Ahora, no se ha cumplido porque las municipalidades no les da la gana de cumplir con la ley. Sí, sin duda hay un tema que es desconocimiento. De ahí hemos intentado hacer capacitaciones en este tema de la zanahoria. y muchas cosas han pasado, 80 municipalidades hoy se adecuaron ya su normatividad a la normatividad que mandaban los temas de licencias de edificación, pero todavía hace falta mucho trabajo de capacitación de los funcionarios y luego de implementación concreta a dedicar al ciudadano, que es lo que finalmente interesa. Claro, un problema, ya que estamos hablando de las licencias, un problema que me repite todo el mundo es que una de las principales trabas viene a ser los permisos, las autorizaciones de defensa civil. No todo el mundo dice que es absolutamente impredecible, hay corrupción, etc. ¿Qué están haciendo sobre eso? Sí, esa ha sido una de las prioridades desde el principio de esta agenda. Hoy ya existe un decreto supremo, digamos en cancha, del Consejo de Diceministros que va a ser pronto discutido, en donde se hacen algunas reformas para mejorar tanto en plazos, requisitos, monitoreo y control de los inspectores, que creo que va a ayudar. Sin embargo, la gran reforma es lo que este año vamos a sacar y es una reforma realmente de todo el modelo del sistema de inspecciones. ¿Cómo sí? Y fundamentalmente lo que consiste es que vamos a la terciarización. Estamos reconociendo en el Estado que no tenemos capacidad para tener inspectores adecuados, calificados en todas partes del país. Y de alguna manera eso es la pieza clave de que una inspección sea de calidad, sea justa, además, y que sirva para otorgar seguridad, pero además también agilidad en los procesos. ¿Y cómo funcionaría? Digamos, hay varias piezas que tienen que armarse en este proceso. Primero pasa por un sistema de crear un mercado de inspectores, en donde hayan empresas interesadas, de alguna manera, a generar un mercado y una oferta de inspectores técnicos privados. Estos tienen que ser acreditados, de alguna manera, en un proceso por un copi. Y entonces hay que ir creando toda esta institucionalidad que luego permita básicamente al Estado hacer una supervisión y monitoreo del sistema y no hacer el ejecutor propio de todo este sistema que realmente no está funcionando. Ahora, suena sumamente interesante y suena como una opción muy además creativa para un sistema que en verdad es bien ineficiente y uno escucha que es muy corrupto además. Pero, ¿cómo se haría para controlar a estos inspectores? Porque, claro, a mí se me ocurre que yo, si soy un empresario responsable, buscaría a la empresa, si quieres, más laxa, menos exigente. En fin, ¿cómo se haría para evitar que surja ese problema? Sí, yo creo que ahí la clave está un poco en el control y en el monitoreo que se van a hacer a estas empresas que van a pasar por sistemas de certificación sumamente exigentes, ¿no? Entonces, habrá sanciones ahí a las propias empresas que de alguna manera no tengan el control y el monitoreo claro de sus propios inspectores. Va a ser un proceso, obviamente no va a ser una reforma que implementemos de la noche a la mañana. Va a tener su proceso de gradualidad. Empezaremos por aquellas zonas y regiones en donde haya una mayor masa crítica, en donde sea mucho más sencillo empezar, quizás sea Lima o algunas regiones más importantes. Y esto va a ir tomando vuelo de manera gradual porque hay que crear también ese mercado de inspectores que también no surge de la noche a la mañana. Ustedes tienen un proyecto bien interesante para apertura de nuevas empresas, ¿no? Me parece que lo están trabajando coordinadamente con su NARP y con las notarías. ¿Nos puedes contar de qué trata? Sí, básicamente es cómo ayudamos a toda esta masa de ideas y de emprendedores que quieren formalizarse además y en donde desde el Estado hemos sido muy lentos en generar todo el proceso de permisos para que estas empresas puedan abrirse de manera formal. Entonces lo que hoy estamos haciendo es básicamente ir hacia un proceso en línea, como lo estamos haciendo con la mayor parte de los servicios en el Estado. Pero la idea es muy sencilla, es que desde la casa el empresario pueda solicitar la licencia de funcionamiento y pagar incluso la licencia y que desde ahí se pudiera hacer todo el proceso con su NARP, con los notarios y finalmente con la licencia. ¿Y para cuándo sale eso? Porque eso la verdad que sería una cosa estupenda. Nosotros esperamos que este año ya esté eso en marcha. De hecho, su NARP está haciendo todos los esfuerzos para tener ese sistema, digamos, de constitución listo y luego estamos haciendo todo el proceso para que por la parte municipal también ya esto está incorporado. Ya hay 28 municipalidades de Lima Metropolitana que ya tienen el sistema instalado. Solamente ahora estamos en las pruebas con algunos pilotos para corregir errores y esto ya debiera estar saliendo en producción ya el aire, digamos, en los próximos meses. Angélica, saliendo un poco del tema de tramitología, hay un tema que afecta mucho a la competitividad que es el tema educativo. ¿Ustedes desde el Consejo Nacional de la Competitividad tienen alguna posición sobre el proyecto de ley universitaria? Sí, en realidad hemos analizado esta ley. Creo que lo que creemos, y hoy el Ministerio de Educación está muy empeñado en sacar pronto esta norma, ajustarla, están en el proceso de discusión. Nosotros creemos que a donde debiera apuntar una ley universitaria como la que se quiere sacar es fundamentalmente a los pilares de calidad y que tiene que ver con cómo reformamos todo el sistema de acreditación, cómo mejoramos todo el sistema de licenciamiento y cómo el sistema de educación superior, y también debería haber una reforma paralela en el tema de técnico productivo, va respondiendo mejor a las demandas laborales empresariales de la propia empresa. O sea, en pocas palabras, a ustedes no les gusta este proyecto de ley, porque este proyecto de ley, más que enfocarse en eso, se enfoca en darle al Estado la posibilidad de controlar cómo se organiza absolutamente todas las universidades públicas y privadas. Yo creo que hay un trabajo todavía de revisión y eso es lo que se está haciendo. Nosotros esperamos que ahora, con la visión que tiene el Ministerio de Trabajo, de ir acercando un poco la oferta educativa a lo que realmente está demandando la empresa, yo creo que esta ley puede ser un buen instrumento para avanzar en lo que queremos, que es tener una educación de calidad y en la parte de postsecundaria, que realmente nos ayude a aumentar radicalmente la productividad de las empresas. Perfecto, Angélica, te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por estar en Rumbo Económico. A ti, a ti las gracias por la entrevista. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa.